Ay no, yo no quería venir al puesto de baleada y mi mami me trajo, ¿por qué nací pobre mi padre? Vaya, vaya, deje de estar renegando, póngase a barrer, ayúdeme Se me olvidó la mantequilla, Ariana, quede encargada del puesto usted, no vaya a estar dando fiado y me cuida bien Ay sí mami, qué aburrida Ay qué rico una baleada, y ahí está mi amiga Ariana, ya sé, voy a ir a donde ella Hola Ariana, ¿cómo estás? Hola Sofía, qué rico una baleada Pero vale 15 pesos Ay no tengo dinero Pero no te puedo dar fiado porque en el negocio no hay amigos Ay yo quería una Ya sé, tengo una idea, si querés ganarte una baleada, tenés que ayudarme con la venta Ay está bueno, es una buena idea Ay el puesto de Lisette Pinot, qué rico una baleada Hola Ariana, están vendiendo baleadas Sí, si querés comprar una Ay pero es que caballo loco no tiene dinero, no me dan la prueba No, esa yo ya me la sé Ay, pero qué tengo que hacer para comerme una baleada, Ariana ¿Quieres trabajar? Sí, sí, dale pues, yo quiero trabajar Voy a poner a trabajar este tontito ¿Qué decís entonces? ¿Puedo ayudarle a vender y me dan baleadas? Sí Dale pues, está bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes ahí caballo loco? Nada, nada Ariana Muchachos, muchachos, ahí viene el señor Iván Pinot Ay es cierto, pero al señor Iván Pinot no le gustan las baleadas, Ariana Tranquilas, tranquilas muchachos, yo tengo un buen plan Ah, bueno, está bien pues Ahí viene el Big Pinot ¿Va a querer baleadas señor Iván Pinot? Sí, llena sus baleadas Sí, 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 sí ¿Va a querer baleadas señor Iván Pinot? No, 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 las baleadas a mí no me gustan ¿Cómo que no me vas a comprar baleadas grandote? Si yo sé que vos fuiste quien embarazó a Yolani Pero cómo sabe eso esta niña Comprame baleadas ahorita si no quieres que tu mujer se dé cuenta Sí, 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 está bueno, déme baleadas, déme una tía ahí Tía baleadas muchachos, a trabajar Yo no sé cómo los niños de ahora saben tanto Gracias, gracias, gracias Muchachos, muchachos, allá viene doña Gloria Tranquilos muchachos, yo voy a hacer que se vendan otras 10 baleadas Baleadas, baleadas Vaya doña Gloria, con plenos baleadas La verdad que no me gustan las baleadas porque hoy empecé el jean Siempre fit, nunca fat Ah, entonces quiere que la colonia se dé cuenta de que usted sale a la madrugada a verse con los jovencitos ¿Cómo ves tanto niña? Para que mire que los niños lo sabemos todo Entonces el jean me viste baleado, sí me gustan los baleados Ah, va que sí le gustan, más le vale que me compre ¡Vente baleados muchachos! ¡Vente baleados muchachos! ¡Vente baleadas muchachos! ¡Vente baleadas muchachos! Sí, para que mires que yo tengo la mejor estrategia de vender baleadas. Adiós, amiga. Adiós, amiga. Adiós. ¿Vendiste todas las baleadas, hija? Sí, mamá, todas las vendí. Sin duda alguna, hoy la gente sí quería comprar baleadas. Las vendiste todas. Y si supiera mi mami cómo las pude vender. Pero aquí está el dinero, ¿eh? Ay, gracias, hija. Sin duda alguna, eres la mejor vendedora de baleadas.